Declaraciones tácticas de Isabela antes de Argentina-Holanda. El otro día Mascherano decía que de lo que más hay que cuidarse de Holanda es del contragolpe. Te quería preguntar cómo vas a hacer para que Argentina prevea eso, para que Holanda no los lastime de contra. Ya lo dije anteriormente, se habla mucho en los deportes de las pérdidas. Y las pérdidas son muy costosas cuanto más en la elite estás jugando. Se habla mucho más, tal vez en el rugby, en el básquet, cuando son deportes que se juegan con la mano. Entonces es más, cuando tenés una pérdida y quedás mal balanceado, el equipo contrario que juega con la mano es más difícil. El fútbol, las pérdidas muchas veces las podés resolver, porque algún se puede demorar un poquito la jugada. Pero cuando son equipos de gran jerarquía, las pérdidas hay que tratar de que sean lo menos dolorosa posible. Por lo tanto hay que tener equilibrio, agruparse bien, ocupar bien los espacios, atacar con la gente que sea necesaria y no con gente de más. Porque a veces cuando atacás con gente de más, te quitás solo los espacios y además de eso, cuando perdés la pelota le dejas mucho espacio a un rival. Si es que además tiene buen desdoble físico, te complica más todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!